En nombre de los niños Cantores de Zamora y el Movimiento Toral Zamora, conformado por la Coración Bolívar y la Coral Movenida de las Cantores de Zamora, y de toda su directiva, padre y representante, queremos agradecerle. Y bueno, en nombre de estas instituciones, queremos desearle una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!